y se lo terminan llevando sin problemas ahora whisper sufriendo las consecuencias un golpe más estará con el bash inmediato de su tercera habilidad quiere escapar la resistencia es suficiente va a poder utilizar una varita para salvarse del aprieto pero bueno le está costando muchísimo trabajo a la escuadra de viscose plus choco el poder enfrentarse a estos brasileños stinger cuidado lo acaban de encontrar en la parte de top siguen jarraseándolo un par de right clicks duña cae a manos de mister choco mientras que duster asesina a whisper es un dos a cinco el marcador en este turbo veloz choco está matando el compañero sí el fin llegó y tremendo hay sobre el troll va a llegar a morir tan solo tiene uno de vida tiene que esperar llega whisper lento pero seguro entonces la muerte de este señor que casi cae este bounty hunter muy cercano laguna play el señor caster de brasil que no tiene piedad nada más la laguna que es suficiente whisper también que sigue peleando pero le queda muy está modificado la llenada como escapa y se retira quiere intentarlo matar bien hecho de parte de scoffield tomando un mega kill 5 kills que le restan mientras que duñao acaba de borrar a red monster bueno ultimate va a terminar golpeando ese ice blast siguen buscando doble kill para scoffield doble kill para duña es un mega ya para chris log feliz de la vida este bounty hunter que quiere intentar el troll puedes hacer algo absolutamente nada es hora de retroceder pero hay peligro hay riesgos sobre todo por el slardar que ya estás echando que ya está buscando ahí wow el daño tremendo lo explotan nada que hacer sigue la pelea y aprendiste tu ultimate los golpes no son tan rápidos y suficientes va a terminar muriendo y esto es una voltis bien jugado cuatro héroes caídos de parte de brasil mientras que los chicos peruanos en conjunto con choco felices de la vida y bueno no podemos sacar ahí a whisper desde bolivia tampoco llegará algún día definitivamente y está golpes el estuvo una al final falla no puede estunear absolutamente nadie sigue la batalla terminan limpiando un guard del golpe por parte de la ice blast no termina llegando en cara de nadie podrían encontrar algo aquí con el atos efectivamente puede morir no va a sobrevivir sin problemas aquí explotando god like ya para chris log podría matar a alguien más sus golpes duelen y duelen sobremanera escapa inmediatamente ese void spirit se empiezan a meter de lleno en el dive de torre ahí los golpes son elevadísimos parece pobrecito bounty aún sigue con vida prende la bkb terminan matando la lina no puede hacer absolutamente nada el troll en peligro alguien más para caer en la parte de toptio licor se muere a manos de whisper y sigue la batalla ahora sí stinger desquitando todas las que le dieron en el rostro se meterá se meterá el daño monstruoso increíble lo que acaba de hacer chris log uno más listo terminan llevándose prácticamente todo el equipo uno por uno como dominos como cerillitos tenemos ya 26 a 24 el marcador escupitajos guau supongo que ya llegó a nivel 25 para escupir así la encuentran la empiezan a trabajar doña nelly en peligro reventada absolutamente nada que hacer al respecto ancien de aparición va a morir acabamos de ver la orquid siendo utilizada de manera correcta la vaca loca haciendo su trabajo mata a tres increíble lo de whisper al final del día que quiere intentar matar sky podría conseguirlo podría lograrlo no lo sé intenta ahí está ultra la vaca loca logra conseguir todo lo que quería feliz de la vida este bovino asesino continuaremos entonces con lo que va a ser ahora iniciaciones sobre quién tenemos la visión ojo con whisper hay la muerte por parte de duña o dios esa abuela beca ve activa la y empieza a pelear con la satánic pero la vida está siendo muy reducida a pesar de ello empieza a tener whisper y va a llegar a morir claro que si duña choco se tiene la confianza no el chat please y muy poca vida también por parte de este boy de spirit pero se desbasta la fuente activa la satánic está muy tranquilo le quedan cinco segundos tiene que retornar el bar que termina comprando la fuente enemiga a pesar de ello queda muy poca vida lo que va a ser whisper el iceberg por parte de choco y la tercera matando y ya no puede hacer nada más la victoria ya son 30 segundos termina ganando entonces si se robó el king sí como se termina robando el kill choco haciendo de las suyas bueno es que es veo tres siempre ya es un veo tres el primero lo va a ganar sin mucho problema honestamente la escuadra de piscos los choco no está jugando héctor camotito pero si está jugando choco y como que alternaron ahí las líneas no están jugando en sus roles habituales al parecer scoffield sí pero por ahí los demás cada quien stingers sobre todo está jugando de hard carry fuera de eso creo que no de hecho si están jugando todas sus líneas habituales van a encontrar la primera partida sin mucho problema y esperar la segunda que te pareció este turbazo la verdad literal turbazo no sé ahora y continuamos ojo con el bkb activamos continuamos ojo en la satanic no siquiera la va a terminar dando tan solo era presionar es una victoria entonces para la escuadra de mister choco más cuatro así que mis cosas un tremendo desempeño fue el play amigos qué tal señores vamos a ver acá este chiste cómo se desarrolla un dying para scoffield mister choco con el palomo tenemos aquí a la cabra loca y azul para cada uno que al parecer ya volvió aumentamos un poco el daño las bombas la trampa vas a llegar a caer pero no importa porque ese nature está muerto el tag team a manera de respuesta y este odioso thompson es imparable objetivo llega a caer nuevamente este x y ojo que aquí no hay bombas y podemos continuar y héctor hace lo que gusta al menos en este punto hay una bombita va a ser algo de daño termina escapándose que juega con ellos y a un cuatro pero llega al fin al cabo por ahí chris y con double damage eso es todo haya manitos van a encontrar aquí al barto lo explotan le pegan en la cara es muchísimo el daño también llegó sexy fat lo terminan reventando dominating para teólicor whisper con cuidadito siguen trabajando en su cara quiere terminar de matar a un tequis que no caerá es ya un 15 7 y es imposible de poder lidiar contra esta triada de pequeños duendes pirómanos adiós al muerto un dying se regresa directo a la tumba nada que hacer y continuaremos entonces en el asedio porque el objetivo termina siendo el sol y y ricky parece que no tiene perdón phantom muere sí muy poca vida ya utilizó el bling qué opciones tenemos la verdad que pocas pero el que sí llega a caer es el skyward mech o whisper proceso yo iba a caer el miss y creo que el bling está va y tiene como mega no sé ya tiene algo elevado no darle esto es mucho le quitaste que un mega claro ok 700 de oro que bueno combac la pisada de cris agresivo lo van a terminar encontrando también aquí podría intentar sobrevivir la situación es tan sencilla wow rekimaru está borrado completamente si vive héctor se pone agresivo él contra el mundo él contra el universo poco a poco haciendo un buen daño con el eul pero no será suficiente peleando aquí el caster terminará muriendo no puede hacer mucho doble que el perfecto lo de camautito listo aquí la pan no podrá vivir creo yo ante los golpes y embates del sol y creí que se lo lloré de whis pero al final no sucede tenemos ya un tres por dos nada mal el equipo liderado por choco haciendo de las suyas objetivo sobre quién parece que es este nature ojo con el daño terminamos haciendo bastante aparece lo que va a ser el barrio se servirá como pega objetivo nuevamente continuamos sobre esta fanta y actor que va a llevarse el kill es un triple kill para cada uno cuidado van a encontrar a ricky lo revientan buena tos termina escapando no lo volaron es una bkb que utilizaron por ahí pero pues no sabemos hasta dónde tendrá el impacto sigue la batalla la tumba recontra agresiva la van a poder borrar y está golpeando como el demonio ese sexy fat me imagino que se compró una hay por esto no tengo ni idea llega aquí el vara se pone agresivo se pone loquito es demasiado como para poder soportar todo ese daño y no tenías bkb lo terminan volando le derriten el dominating y bueno ya lo habíamos dicho la voltis de la voltis de la voltis esto no acaba el ojo snowball también en sesión héctor aparece va a llegar a morilla no tiene sólo no puede hacer nada bueno pues es lo último que podría hacer sobre el sol y es un wet sick aunque pegamos y aparece este nature y es incómodo no puedes hacer nada claro que sí está mi olnir hace su trabajo de la misma manera el or que tiene y un scepter el parto claro que sí mira la diferencia en vida que terminas haciendo bye vagamanos de esta phantom con choquito podrá 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 lo interrumpen no llegó el tren aunque ahí encontró a alguien más es que se fue hacia ahí cambio de dirección nos pensé que se vio a su base de otro lado bueno hoy es como fin lo más te peo para morir vamos a ver la torre que cae sin muchos problemas al final aquí la templada para quiere reventar esta tumba podría conseguirla explotan a choco es un unstoppable para sexy fat sigue golpeando el daño es elevadísimo no puede hacer mucho realmente chris lo matan duñao acaba de caer no sin antes matar a gui pepe giuseppe scoffield a pesar de todo ese hp lo terminan derritiendo wicked sick ya para el gordo sexy hoy ok me gustó me gustó ese blade mail casual estuvo interesante casi se mataba el solito scoffield se pone en modo tryhard no quiere dejar ir el dota pero van a ir directamente hacia la torre hacia las tier 4 esto ya es para tocar al ancien y de ahí terminar un total pero no vamos al trono parece que no a ver cuanto quiere sangre encontramos entonces un kill y revive lo que será el andaya a manos del sol y pero no será suficiente esto se acabó asato de empate uno a uno quieren ponerle emoción chicos qué tal cómo está te vamos a la tercera partida la partida más emocionante tenemos entonces el uno a uno han empatado asato salen se da miedo en un turbo también es un personaje que al tener daño puro con su segunda habilidad pues puede volverse complicado para este espectre si bien tiene su dispersión que va a funcionar no por eso va a mitigar el daño como si fuera físico o mágico cuidado en peligro duñao al parecer no va a poder soportar sin muchos problemas los embates empiezan a golpear al clockware en el rostro más que suficiente para que dos te termine de fulminar al rival y ahora scoffield está en peligro una embestida y es que el daño es tremendamente elevado de parte de este silencer nordstrom tomando la vida de dos por su parte que está intentando aquí viscose matar al fénix podrían encontrarlo como pega duster ya está rompiendo cabezas un golpe más en mister choco será suficiente y ahora quiere intentar sobrevivir pero los golpes de scoffield podrían terminar de concretar aquí el kill uno más bien jugado sexy fat con un double y bueno los brasileños que no lo dejan ir casi consigue el triple casi lo puede tomar que hace scoffield ok dice yo puedo matar también uno contra uno si hubiera tenido decisión mira lo que es grosero el chico majadero no de hecho creo que si scoffield iba de frente y no lo dudaba donde se llevaba el kill si bueno caía en otro lado del mapa en mid justamente y a chris cuidado mister choco recibiendo ahí castigo pero fue todo un bait todo planeado claro euchi mano le dice y aún así se asoma que gozo mister choco que gozo todo todo estaba planeado su sacrificio no fue en vano era para que sexy fat ganara killing spree y él le quitara el killing spree y le diera un montón de oro eso ya es next level play ajedrez cuatro dimensiones iniciar morir caer que opciones llega nature cuidados vamos a ver más daños sobre el sol y también llega a este nature no perdón lo que va a ser el fénix muerte sobre él fight spirits no puede pegar tan rápido que digamos pero en el sable hace todo el trabajo caen tres sobre uno cuidado iniciamos la muerte de silencer activamos y objetivos vamos a pegar con este nature profe también el stung activa la invisibilidad choco y mira nada más tiene la visión llega los fire spirit del fénix también el huevo por su parte pero será suficiente no cambiamos un poco hay dos muertes sobre una solo murió mister choco pero estuvo bien porque fue el bait next level place continuaremos entonces con lo que va a ser iniciación del spirit breaker y ojo la muerte caerá chris lax y adiós compañero no puedes hacer nada casi termina encerrando por ahí el este nature profe hay una muy buena halber a manos de héctor pero no es suficiente incómodo claro que sí choco vamos para discas algo no puede ser nada si con lo último que le quedaba pero vale porque suma claro que sí se lleva el kill y también aparece este club where la muerte el radiance aquí en marcaste es un suicidio quizás sí quizás no nuevamente el moco no pero va a llegar a morir manta difusa lo clásico triada de ítems útiles en este personaje recordemos que era witch doctor en el nuevo parche ya no hay límite de bounces lo golpea lo golpea mister choco no todos menos tú acaba de morir se queda arriba le meten dedo que rico y mientras tanto que quiere hacer acá el nature's prophet el gordo sexy o se va a alargar en la cara de todos no se va a morir muérete gordo mientras tanto es coffee tiene que correr si de hecho se va a correr le están quemando las patas adiós a teó licor dos por dos de hecho tres por dos pero se compra el silencer quiere volver a la pelea no sé por qué acaban de perder a todo su equipo siguen intentando algo la vaca se cae muy posiblemente un par de mocos más y listo perú más bolivia y mister choco la cabeza dominando parto cuidado continuamos con chris que va a seguir pegando ojo con la vida de el cáncer brasileño y set que puedo utilizar justamente este juego muy atento también crisis muy adelante porque está acá adelante crisis or va a llegar a morir y odon sobre este gisep este jugador este caster va a llegar a caer también hacemos el buyback cuidado mega kill en scoffield scoffield que la vida está lleno este amigo y el dagoncito en la cara se nos cae el barto un golpe más bien jugado de parte de tío licor un stoppable ahí scoffield está ya destruyendo a la gente no pueden volver faltan todavía 12 segundos para que el gordo sexy haga algo al respecto pero mientras tanto el espectre ya está incontrolable prácticamente en un rap mil de hora termina sacando cío licor con esa lago más mágicamente todo modo harry potter bonita la iniciación quién se estaba muriendo mister choco todavía está vivo mister choco gozo de gozos pero de todas maneras se cayó sexy fat ahí está el sacrificio no será en vano y pueden matar a la vaca lo quiere intentar definitivamente lo va a intentar ya culmina el basher no es suficiente como para poder llevarse a la vaca lo van a seguir intentando hasta el final sí pero se retira no quiere problemas al final interrumpe gozo de gozos un segundo un segundito lo vio vamos perfecto pero a pesar de todo será suficiente si no puede ser nada cerrado que termina siendo decir con seguridad y de manera unánima que choco es el mvp mira mira lo que hizo o sea esos veras son no marino mary mira obvio porque lo calculó y mete pepa y aún así es demasiado se quedó el mvp se quedó el propósito para matar al nator porque sabía que le va a atacar a él ella lo tenía calculado tranquilo y seguro ni siquiera lo intentó él ya lo tenía medido como personaje de anime o sea eso yo le llamo next level play me gusta ya creo que definitivamente gente presión en uno si creen que mister choco merece el mvp de todo este veo tres y presión en dos si quieren presionar el número dos nada más lo que vamos a presionar finalmente la victoria del equipo peruano la bandera brasileña entonces está pagando nos retiramos quieren ir por este puck tiene el finger será suficiente o no de agonazo esperamos el stun a la mano cuidado se lo guarda tiene todas maneras también se ship con el silence aparece la aparición también de ahí justamente este silencer pegando sobre el barto pero es suficiente se acabó y mira todo lo que tenemos gana el equipo de bizcoos con choco y y locos mister choco viejos lo hizo otra vez 3 2 2 3 3 ajá 2 2 3 3 2 2 1